Hola, ¿cómo están? Aquí Pendo del Espacio en este otro UnBolsin, otro video en donde voy a meter la mano en la bolsa negra para sacar unas maravillas. Algo que me envió el amigo Cepu. Cepu es una persona que se dedica a hacer cosas geniales, entre ellas pines, calcos, arte gráfico. Ha hecho de todo. Cepu. Sigan a Cepu en sus redes sociales. Robo Cepu. Y bueno, vamos a abrir esta bolsita para ver sus genialidades ahora mismo. No se olviden, Ana Croense en YouTube, si todavía están viendo esto en Instagram. Bueno, ahora sí llegó el momento. Lo que había dentro de la bolsa negra era este tape VHS de los héroes voladores, Superman y Mighty Mouse o Super Ratón, como lo conocimos por estos lares. Obviamente lo interesante es que viene dentro de la cajita y no es una peli para niños. Bueno, voy a cortar el sticker este, a ver si lo puedo sacar. No, voy a tener que cortarlo directamente, el sticker o la faja de seguridad de Robo Cepu. Sí, porque si no se va a romper igual, así que lo voy a tener que cortar. Y ahora sí, abrimos el botín. Aquí el logo de Bullo Toon Magic Video, que era una distribuidora de pelis que tuvo sus oficinas en Ayacucho, al 400. Esto es Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Voy a ordenar un poco los pines y las calcos, que ya van a ver a continuación. Todo esto es trabajo de Robo Cepu. Cepu querido, gracias por esto. Vamos a empezar entonces con Chun-Li, haciendo su famoso Hyakuretsuki-yaku, era el nombre, que era algo así como las 100 patadas desgarradoras. Sí, las 100 patadas desgarradoras en su nombre original japonés. Un pin tremendo. Este otro pin de Tintín y su perro Milú, de las aventuras de Tintín, hermoso pin. Bulma, la señorita más conocida de la obra de Akira Toriyama, obviamente. Dragon Ball, Dragon Ball Z, toda la franquicia de Toriyama. Esta otra señorita seguramente la tienen, es un meme que lo han visto en YouTube, en videos de música de Lo-Fi, en Lo-Fi Pop o en alguna playlist de Paperweight. Aquí Bavar, el elefante, que supimos ver en los 90, como dibujito animado en The Big Channel. Bueno, la calco de Bulma completa el set Bulma-Calco-Bulma-Pin. Lo mismo con este sticker de Bavar en pixel art. Así que pin y calco haciendo juego. Me siento como en un desfile, relatando. Y esto, bueno, el calco de la señorita Lo-Fi, que no sé si tiene nombre este meme, pero es una imagen muy bonita. Todo esto en pixel art, también en pixel art, un Electrolab Family Game, el Family Game ovalado de Electrolab. Bueno, doble sticker de Chun-Li con su patada. La patada relámpago era el Lightning Kick, sé que la conexión en Estados Unidos al movimiento de Chun-Li. Esto que es un meca autóctono de Robo Sepu con un cinturón que parece el de Replay, revista en donde escribí hace algún tiempo. Y esto que es un grupo combat, que es como, entiendo que es una parodia de algún grupo de cumbia, no entiendo nada de cumbia con, obviamente, Mortal Kombat, pero bueno. El sticker de la moto de Kaneda, que en pixel art, que va muy bien con esto que les voy a mostrar, que es el cartucho de Famicom de Akira. Creado por la Taito Corporation. Bueno, el simpático otaku antifascista. Todo pixel art, esto. Esta chica, no sé quién es realmente, parece del Street for Rage. Déjenme en los comentarios si saben, yo no sé. Bueno, el mítico póster de Street Fighter 2, de World Warrior, de Capcom, en pixel art también. Y finalmente en pixel art, un calco estampita milagrosa de San Mandaloriano. Arte hermoso de Sepu, la verdad que es un grosso Sepu. Y esto que ven aquí abajo es el botón de suscribirse, que también tienen que apretar como si fuese un pin, para que queden suscritos a este canal. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo programa de Nivelegis. No, hablando en serio, espero que les haya, sí, gustado este nuevo video. Déjenme en los comentarios si quieren que siga haciendo videos un bolsing y si quieren mandarme algo para que también lo saque de alguna bolsa que tengo en la cocina y que meto las cosas ahí y lo toco. Bueno, digamos que si quieren hacer o que yo haga un bolsing, díganmelo en los comentarios. Suscríbanse al canal porque si ustedes no se suscriben yo no puedo seguir haciendo estos videos. Necesito de sus suscripciones, de sus likes y de sus comentarios que es de alguna manera la única forma que tengo para decir que estoy haciendo algo en mi tiempo libre que tampoco tengo tanto. Pero, no, si es importante que se suscriban al canal, así que díganme si quieren que siga haciendo videos un bolsing, si quieren que siga haciendo la historia del videojuego, si quieren que siga haciendo este mérides anacrónicas o lo que tengan ganas de hacer o lo que yo haga, díganmelo, lo necesito. Gracias. Hay otra cosa que les digo es que es muy importante que vean este video que hice y también este otro y sobre todo que apreten en esto que aparece acá que es la suscripción porque si no lo hacen yo no puedo seguir y no sé por qué pongo las manos así como Manu. Pero bueno, gracias.